Bendiciones bajo la gracia del Señor El tiempo de reconciliación El tiempo de pedir perdón al Señor Con todo nuestro corazón Oh Santo es tu nombre Jesús A ti te adoramos Padre Con el corazón en la mano Vengo a suplicar que me perdones He cometido un grave error Oh Señor mi Dios Hoy te lo pido Por favor Por favor Mis rebeliones Limpiame de todas mis maldades Ten piedad de mí Ten piedad de mí Señor mi Dios Hoy te lo pido Perdóname Perdóname Si has sido el causante de tu dolor Perdóname Si has sido el causante de tu dolor Señor Reconozco delante de ti Señor Perdóname Perdóname La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... Eres tan bueno con su gracia Y él es tan bueno contigo en esta tarde Con el corazón en la mano Vengo a suplicar Que me perdone Oiga lo que dicen He cometido un gran error Oh Señor mi Dios Hoy te lo cuido Vora por favor Mis rebeliones Límpiame de todas mis verdades Oh Señor mi Dios Hoy te lo pido Perdóname Si has sido el causante de tu dolor Perdóname Si has sido el causante de tu dolor Reconozco delante de ti Oh Señor 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 Él ha sido bueno con nosotros A Él le merece la gracia A Él le merece la gratitud Oh Aleluya Amén Amén Santo es su nombre Cantamos siempre con gratitud Al Rey glorioso Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra fuerza Porque Él está siempre con nosotros Porque Él está siempre con nosotros Porque Él está siempre con nosotros